¿Vas a cerrar tu llegada a Cambaceres en el día de hoy? Sí, la verdad que sí, contento, por el primer día entrenando, así que bueno, a meterle, a ponerse bien físicamente y darle con todo. ¿Cómo se dio la posibilidad de venir acá? Me habían llamado, apenas terminó el torneo, me habían llamado y bueno, me intentó, me gustó la propuesta y nada, dejé pasar varias ofertas de otros equipos y opté por esto. ¿Conocías al técnico ya? No, no lo conocía, la verdad que no, me vio jugar y bueno, fue así. ¿Sos formoseño, no? Sí, sí, formosa, nací allá, pero de chico ya me trajeron para Capital. ¿Dónde empezaste jugando? En Santelmo, en Santelmo cuando estaba en la B y bueno, tuve la mala fortuna de irme al descenso. ¿Después de ahí? Desde ahí fui a Barracas, a Sportivo Barracas, donde pude ascender y nada, no seguí. Después de ahí fui a Victoriano, que hice un buen torneo, jugué un año y medio. ¿Cuántos goles hiciste? Ahí no, no hice goles. Y nada, llegamos a la semifinal de reducido y quedamos afuera. ¿Y después llegaste a Yupanqui? Sí, llegué a Yupanqui, me habían llamado también, pero mal, mal, me fue jurísticamente mal al equipo, digamos. Y bueno, acá estoy para revertir todo eso y nada, hacerlo mejor. ¿Tú sos un delantero de punta, de área? ¿Cómo te lo definís? Volante, volante, más que nada volante, rápido, donde me gusta llegar mucho al área, tiro mucho al centro y nada, jugar mano a mano. ¿Volante por izquierda o por derecha? Volante por izquierda, sí. Ajá, ¿te sentís más cómodo como enganche? Sí, 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 más extremo, digamos, un volante más extremo, pero sí, por las bandas. ¿Qué esperás de esta etapa en Camacero? Y la verdad que lo que quiere el club es un equipo grande, donde tiene la obligación ya de un principio, pelear arriba. Gracias, ¿eh?